Hola. Meloneras, 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 vamos, meloneras. Meloneras, 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 vamos, meloneras. Bueno, ya vale que hay gente trabajando aquí. Estamos en el centro de prensa de este Gran Canela Lópezano. El dato, David, el dato. Alejandro, si yo te digo 50, ¿a qué te suena eso? 50, 50, 50. Top 50 mundial. No son sombras de grey. Sombras de grey eran 50, ¿no? No son las sombras de grey también, pero que no es el caso. No es el caso. ¿A qué son 50? Cuéntame. A ver, estábamos hablando toda la semana, ¿no?, de la bonanza de meloneras, ¿no? De la posibilidad del 59, 60. Exacto. Nos han fallado estos muchachos. Los jugadores nos han fallado porque nosotros no habíamos llegado a apostar. Pero sí estábamos diciendo que vamos a ver si esta semana podía caer un 59, un 58, algún 60. Era una posibilidad real y ellos mismos lo pensaban también, ¿eh? Los jugadores. Sí. Y de momento, hombre, de momento ha habido una pila de 61. Ha habido una pila de 62, muchos. 6 o 7. 6 o 7. Ha habido una pila de 63, 14. Y ha habido una pila enorme de 64, en torno a 20. 20, 19, 20 han sido. Así que no está nada mal, ¿no? Para nada. Pero esa es una manera de entender o de ver o de comprobar cómo un campo se está jugando fácil. Pero hay otro baremo que es aún más interesante. Y si acaso... Y ese es el 50. Aún más expectivo. 50. 50 rondas de golf sin bobbies. Al final eso explica todavía mejor, ¿no? Los resultados que se están dando. Imagínate, ¿no? Estamos hablando casi 12 diarias. Más de 12 diarias. No, muchas más. En 3 rondas. A ver, hijo mío. Cierto. No, no, no. Estamos hablando de 17 diarias. Volvemos a las matemáticas. No, claro. Es que yo había calculado... 16, 17 diarias. Había calculado 4 rondas ya. Una burra. Hay que pensar que en cualquier otro torneo del circuito europeo ya es raro el día que se pasan de 5 rondas, ¿no? Totalmente. O 4, 3, 4, 5 rondas sin bobbies en una jornada, ¿no? De todas maneras hay que decir que... Se dan los 50 también. Es verdad que tengo siempre... Vamos muy de guays y nos gustan los torneos más duritos, ¿no? Con más filtros. Pero tiene su gracia. También tiene su gracia. Es que Meloneras... Primero, hay que barrer para casa porque nos están tratando de hacer mal. Pero es que es una maravilla. El campo de estar aquí esta semana. Y es un campo que uno llega y dan ganas de jugarlo. Y lo están viendo ustedes por la tele. Es que realmente es espectacular. Desde el punto de vista del paisaje, es magnífico. Dan ganas de jugarlo. Está muy bien. O sea, para el jugador amateur... Diría que para el amateur, sí. Es de locos. Venir aquí a jugar al golf es una oportunidad. Yo creo que sí. Que pueda que lo haga. Pero es verdad que el jugador se lo come un poco porque es un poco corto. Se queda un poco corto para los estándares del circuito europeo. Aún así... Aún así, como ya hemos contado. Como ya estamos contando, ¿no? Vamos a ver si se llega a menos 20. En principio, sí. Te vas a indicar que sí. Que el ganador va a tener que llegar a menos 20. Pero... Pero el viento está soplando, soplando, soplando. A partir de la una de la tarde, cada vez con más fuerza. Y mira, ahí va otro dato. De los últimos 12 jugadores que salían hoy a jugar sábado, realmente solo Harry Higo, el líder, se ha salido, que ha hecho menos 7. Matías Schwab no ha tomado menos 4. Pero del resto, ha habido 5 jugadores que han jugado sobre el par, 5, en los últimos 6 partidos. Y luego el resto, que no son ni Higo ni Schwab, han estado en menos 1 o menos 2. Quiere esto decir que verdaderamente el viento ha afectado mucho a los últimos partidos. Pero mucho, mucho. Porque además, es un viento que pega muy duro en el tramo final, que es donde más verdis estaban haciendo. Exactamente, ¿no? Y entonces, puede estar muy, muy interesante. Claro, porque mañana, que va a volver a soplar más o menos en esa dirección, en el tramo final, si te estás jugando el torneo... Y que va a sopar aún más fuerte. Aún más fuerte. Si te estás jugando el torneo, ya te han puesto un resultado exigente los que venían por detrás, que no han jugado con tanto viento. O sea, que el desenlace, en principio, tiene pinta de ser muy bonito. Si después ha elegido y se hace en 64, pues nos dejará todos. Ole, ole. Ole por él. Y aquí es donde entra en la actuación don Rafael Cabrera Bello y don Alejandro del Rey, que están ahí, precisamente, en esa zona... Sobre todo Rafa. Sobre todo Rafa, tiene esa zona en la que no le va a soplar el viento prácticamente en toda su vuelta. O no tanto, ¿no? O no tanto. Porque sale dos horas antes que el partido estelar. Si Rafa es capaz de echar, de batir el récord, por ejemplo, de esta semana y hacerse un 60... Porque, claro, Alejandro, ¿cómo hablamos aquí del 60 y 61? Bueno, pero se han visto 61, ¿no? Si Rafa es capaz de hacerse un 61, vamos a ver. Llega menos 20. Y luego, Alejandro, el rey, que nos está sorprendiendo a todos. Ya hablaremos. Bueno, ya... Hay muchas cositas que contar. Sí, sí. Mañana de resaca y el lunes, etcétera, que luego nos vamos a tener. ¡Hip, señores! Que luego nos vamos a tener. Meloneras, meloneras, meloneras. Meloneras, meloneras, meloneras. ¡Hip, señores! ¡Hip, señores!